Bueno, no se puede esperar otra cosa más que de esta gente ignorante de mierda que nos está gobernando, porque pasa eso y lo que dicen es lo que piensan, no es que les salió por una frase así, por Twitter, no, no, lo dicen porque lo piensan, porque no es de ellos, sino no es algo que inventaron ellos. Entonces, al no ser de ellos, y es de la derecha, de este, del otro, y no, es como decimos todos, los muertos no tienen ideología, ahí en el memorial están, izquierda y derecha, están los argentinos, está en un recuerdo de la gente que no se pudo despedir de su ser querido. Es decir, todos, mayormente se habían olvidado lo que fue la pandemia, pero los familiares lo dejaron en la puerta del hospital y después le dan una cajita con la ceniza, fallecían solos y dar un beso, un abrazo, lo que necesitaban para poder despedirse de este mundo en paz y no lo tuvieron. Entonces, todo eso se olvidaron, se olvidaron los dirigentes, se olvidó la misma gente, se olvidó lo que pasó. Es decir, nos acordamos nosotros lo que pasamos por situaciones así, pero el resto sigue como si nada, como que la pandemia fue hace 50 años. Y esto fue así, fue en el 2020, que a nadie le importó un carajo, de si estaban todos de fiesta, de velorio VIP, de vacunatorio VIP, todo VIP y el resto del pueblo cagado de hambre, sin poder despedirse de su ser querido, sin poder laburar. Ellos tranquilos en la casa, los dan un sueldo total, no pasó nada. Y esa es la realidad nuestra, escuchar estas declaraciones de ahora que ya te repugna, te repugna, te revuelve el estómago. Y que salga al país disculpas o pedirle la renuncia de Arluya, ni en pedo va a renunciar. Y pedir disculpas, ¿sabes qué? Si te quiere decir, pedo, perdón, no es mentira, porque ni lo siente. Entonces, si tendría que llamarse el silencio interminable de gobernar, irse a la reputa madre que lo parió, esa es la realidad. Bien, bien, cuidémonos un poco la boca, por favor, Pablo. Sí, disculpe, disculpe, sí. ¿Dónde está Solancha ahora? La ceniza del sol está en el mar, en San Antonio Este, en Río Negro. En San Antonio Este, conozco a San Antonio Este. Yo quiero terminar esta reflexión tuya, porque no hay que olvidarse de Solancha, Abigail, de los muertos que murieron antes de morirse, en la ignorancia de los que tenían la responsabilidad. Solancha tenía una enfermedad y lo único que quería era despedirse de vos, ¿no es cierto? Sí, correcto. Sí, sí, lo pidió, lo pidió en vida, y lamentablemente nadie la escuchó, ni los derechos humanos, ni el Ministerio de la Mujer, ni en Córdoba, ni en Neuquén, ni en nivel nacional, nadie la escuchó, tuvieron tiempo suficiente para levantar un teléfono, que tanto poder tienen, y decir, no se equivocamos, venga, tengo su hija, no lo hicieron. Y después de Solancha, sí, tomaron conciencia de que la gente se tenía que despedir de sus seres queridos, el gobernador era de Rioja, y después de Sol dijo que se podían hacer un protocolo para poder estar con sus familiares, en Cava también, pero siempre después de que pasa algo, no lo tienen previsto antes. Es como que, bueno, que se mueran solos, total no pasa nada, y bueno, y no es así. Te escoltó la policía, ¿no es cierto? ¿Podés contar en una línea, por favor? Porque está bueno recordar para no olvidar. Sí, llegamos a Córdoba, Wink, Renancó, precisamente, a las 8 de la mañana, y a las 13 horas del mismo domingo, 16 de agosto, me sacaron de Córdoba y me escoltaron hasta la policía de las cuatro provincias, La Pampa, Río Negro y Neuquén, hasta la puerta de mi casa. Es decir, eso fue lo más trágico que vio Solárez, por eso salió a pedir por su derecho y escribió la carta que escribió con unos cojones de la puta madre, y sabiendo cuál era el final, calculo yo que ella sabía cuál era el final. Uno no lo veía porque no lo esperás, ni querés que pase eso, pero ella creo que lo sabía. Para mí la frase paradigmática de tu hija, que a mí me quedó martillando, y la tengo como una frase personal, es lo que escribió tu hija, que emociona a toda persona bien nacida. Dice, así dijo tu hija, hasta el último suspiro tengo mis derechos. Sí, 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 y dice así, pero bueno, no, no se lo respetaron. No se lo respetaron, y la justicia de la Argentina también, bien, gracias. Cuatro en causas abiertas y no pasó nada, entonces seguir esperando lo que uno le dijo a ella, y le prometió que íbamos a hacer justicia, y ojalá, Dios quiera, que no termine en el cajón sin verla. ¿Por qué arrojaste la ceniza en San Antonio Oeste, Pablo? Porque ella, es decir, nosotros vivimos 14 años en el puerto de San Antonio Oeste, en frente a San Antonio Oeste, y tuvo su infancia ahí, la escuela rural, un lugar que ella amaba, y bueno, llevamos las cenizas a ese lugar. Y cada vez que podemos, estamos a 500 kilómetros de San Antonio, cada vez que podemos, vamos, en aniversario, en el cumpleaños de ella, en San Antonio, tiene una plaza, que la nombraron, la plaza Solan Shmusa, hasta mi último suspiro, tengo mi derecho. Y bueno. Yo, la verdad que siempre agradeciéndote, Pablo, entiendo tu dolor, y entiendo tu vehemencia, y entiendo tus exabruptos, los entiendo, ¿cómo no los voy a entender? Que te trataron poco menos que un delincuente, y tu hija lo único que quería, lo único, lo único que quería, era abrazarte a vos antes de morir, porque ella sabía que se moría. Sí. Entonces quería abrazar a su papá. Y se ve por la foto, esa foto icónica que estamos viendo en cámara, que después te sacaron la foto de la plaza de mayo, te la sacaron la foto, te la arrancaron. Algo que no se debería haber tocado. Solo digo que te mandamos un abrazo grande, que lo que dijo Cheruti es imperdonable, que es una vergüenza, que por menos que esto en otra parte del mundo está, no sé, estalla todo por los aires, acá no, y que tengas justicia por la bajeza que te hicieron las cuatro provincias que atravesaste, que te trataron como un delincuente, como si trajeras la malaria a la Argentina, y como si tu hija fuera lo peor. ¿Cómo no te vamos a entender, hermano? ¿Cómo no te vamos a entender? Un abrazo gigante, y nuestro respeto, recuerdo a vos, a la bella hija que tenés todavía, y que está en tu casa, en tu alma y en tus ojos. Todo nuestro respeto desde Fénix. Te agradezco muchísimo, y es por Sol, y es por todos los argentinos que pasamos por lo mismo, que no tienen voz, no tienen cómo expresarse, venir en las redes sociales, pero somos miles de argentinos que pasamos por la misma situación, y que nadie pidió disculpas, ni a nivel provincial, nacional, ni nada, y sí, no les importó nada. Les mando un fuerte abrazo, y que tengan muy buen día. Gracias. Chao, Pablo. Que andes bien. Chao, viejo.